El sueño por mis 15 continúa, Gauri junto a Denise y Ray, con Sisi acompañada de Tania y David. Además, nuevo juego, nueva competencia y un nuevo ingreso que dejará a todos con la boca abierta. Muy buenas noches amigos televidentes, arrancamos con Belén en las fábricas. ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Legue el río! Comenzan los 12 de viernes, todo el mundo está contento, va a ser fin de semana, pero pues obviamente hoy hay un programa espectacular. Los chicos están sumamente emocionados. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Señora, allá en casa, si usted ya planchó, si usted ya cocinó... Pero también dígale al caballero, pues el caballero también... Caballero, si usted ya planchó, ya cocinó, como yo, yo soy de recontra mandarina, bueno. Si no se le puede camar la ropa del arroz, ya siéntese, porque lo que viene esta noche no se lo puede perder. Un programón de verdad para no perdérselo increíble, súper chévere, aquí en Belén en las fábricas de Guerreros. Pero en todo caso, para las personas que quieran conocer lo que se viene, miren en la parte de atrás, porque sí, señoras y señores. Si a mí los baranduleros no me dejaban cantar hoy día, yo voy a cantar aquí en Belén. New Game, como dicen los gringos, juego nuevo que usted no se lo puede perder. Increíble, se llama Resbala y Canta. Así es, señoras y señores. Se va a probar también la destreza de los chicos al momento de acordarse de un tema musical y también de interpretarlo. Así que pónganse cómodos porque hoy el programa está espectacular. Espectacular. Ok, perfecto. Y para iniciar el programa, mi querida y estimada Fabiola Vélez, vámonos con la primera parte de los tigrillos que está espectacular, increíble, súper divertido. Es que mírenlo. A ver, ponle a play. En el capítulo anterior, estos cuatro jóvenes fueron seleccionados para cumplir esta misión. Vamos a proceder a investigar quién es el amigo secreto de Isis, Cleo. ¿Qué? 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 ¡Coloco! ¡Se cayó! Yo te dije que esta técnica era linda y adiós. Está pesado, ese monorazo coge. Oye, ¿y Sebas? Loco, Sebas no pudo más. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué es aquí? Es que Tortuga entró en salto con su misionera y yo salí en salto con la mía, así que bueno, ahora estoy acá. Pero ¿qué están haciendo? Estamos buscando al amigo secreto de Isis. Ah, y que contrata a Jimmy Neutron para eso. Tenemos ya lo más importante, el identiquito. A ver, dale, dale. ¿No ves? A ver, vos, el otro es tuyo. El mío está mejor. El mío está mejor, mira, tiene una carita. ¡Ah, cálase! Vamos a ir investigando, dale, dale, dale. Pero tienes que pasar la llanta y saltar por esta parte de aquí. Buenas. No, tú tienes que pasar por aquí. ¿Qué hacen? Hola, hola. Hola, Clau. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a andar, ¿cómo andan? A ver, estamos investigando al amigo de Isis secreto. Así es. Sí, sí es. A ver, ¿lo reconoces? Sí, me parece que el chico que estaba... No, ese no es. Ah, ya sé cuál es. No, tampoco. No, no, sí, sí, sí. Yo parece que... Ah, no, ya sé. No, no, ya sé. No, sí, 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 sí. A ver, acá va a tener este. A ver, a ver, para. ¿ No te parece que ya se lo conozco? A ver, para. ¿Te parece así como Jimmy Neutron porque le faltan los mechitos? No, 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 no. Pero este, ¿lo viste? Este, este, este. No, me lo vi, no. Bueno, a ver Rampo que para esta, por favor, se va a parar. A ver, ¿vos no lo viste? ¿Segura? ¿Está segurísima? ¿Pero es que eso se parece a él? ¡No! ¡Ese se equivoque! ¡No! A ver, va, 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 va. ¡Ese! ¡No! ¡Pero he puesto a este! ¡Este no sirve! Este lo dibujó mi primito. ¡Mau! ¡Hola, gorrito! ¿Cómo andas, gorrito? ¡Todo bien! Estamos buscando el amigo secreto de Isis. Así que estos dos celebrados se dignaron a dibujar estas cosas. ¿Se parece? ¿Vos reconocés? Este es aquí. No sé cómo sigues. ¿Vos reconocés alguna de estas dos cosas? No, a ninguno, hermano. ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Vos vemos? ¿Vos vemos en de cerca? ¿Vos vemos en de cerca? Escúchame, ven acá. Este man se puede interrobar. ¿Ah? Sí. A ver, aplicamos la técnica. Aplicále la técnica. Oye, mejor. ¿Qué pasa? ¡Uy, ey! ¡Cuidado! 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 ¡Sáquenos! ¿Qué hacemos aquí? A ver. ¡Ey! 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 ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! Pero de lente kit se parecen todos. A ver, vamos a ver. A ver, mirale los ojos que tenía ojos claros. Hermano, por favor, saquenlo. ¡Ey! ¡Este es! ¡Este es! ¡Pero está gordito! ¡Ay, sí! ¡Tiene pancita, la! A ver. ¡Pero qué puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Para acá! A ver. ¡Eso no son! ¡Eso no son! ¡Eso no son! ¡Ey! ¡Me caso! ¿Estás seguro? Sí. A ver. Por favor, en serio. ¿Vos sos el amigo secreto de Isi? ¡No soy el amigo secreto de Isi! ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¡Carlito! ¡Ataque! ¡No! Ray, ¿qué te hacen? ¡Ataque! ¿Estás seguro que no soy el amigo secreto de Isi? ¡No, no! ¡No soy! Mirá acá, mirá acá, mirá acá. ¡Escúchame! ¡Pero eso no son! ¡Escúchame, ya pasa! ¡No! ¡Escúchame, Isi! ¡Pero vos puedes lanzar! ¡Ah! Bueno, después vamos a ver hacerlo hablar. A ver, un momentito. Tengo aquí una... una queja de Jocelyn, por favor. Por favor, Charlie Triple, música de suspenso. Mire lo que dice la señorita Jocelyn Encalada... Señora Jocelyn Encalada López. Dice, no puedo sumergirme en eso porque está muy hondo y me puedo ahogar. Es que realmente... Por favor, un salvavidas. Yo me voy a hundir y me voy a ahogar ahí, de verdad. No se preocupe que hay salvavidas de sobra aquí de bastantes chicos que lo pueden ayudar. Incluso el mismo Chicho. Producción, por favor, que juegue Karen. Producción. No, no. ¿Sabe por qué quiere que juegue Karen? Aquí entre nosotros. A ver, dígame. ¡Tiene una cita! Sí, es verdad, es verdad. ¡Tiene una cita! Tiene una cita y no se quiere despeinar, pues lo sentimos mucho igual. Se van... No, no se va. ¡Va a ahogar! Lo siento. Mi capitán, mi capitán hoy día me dio libre, me dijo que... ¡No! No, señor, usted también se va. Mentira, mentira. Ella va a competir con el ajo hoy. Ok, perfecto, muy bien. Ok. Mira, al hombre lo tiene que hacer. Todos en posiciones que vamos a arrancar. Ella tiene que enseñarle cómo es al hombre, sí, maquillaje, natural, porque si no después... Imagínate. En todo caso, comencemos porque la noche es virgen. Y estos chicos están ansiosos de ir a conocer este juego nuevo porque es... ¡Resbala! ¡Y canta! Así es, señora. Ok, perfecto. Fabiola, el procedimiento es muy sencillo, se lo vamos a explicar a las personas en casa. Deberán resbalarse ese tobogán que ustedes ven atrás. Es uno contra uno. La que primero toca la campana sería la que puede cantar. Si canta correctamente se gana un punto y automáticamente el que más puntos logra acumular a lo largo del juego es el equipo que se lleva el puntaje final. Sí, señores, prepárense. Esto está buenísimo. Y vamos a arrancar a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Tres, dos, uno, T.L.N. Ok. ¡Ay, Agustín! ¡Agus! Venga, por favor, acérquese por el lado de acá. No escucha. ¡Cántalo! ¡Cinco! ¡Listira! ¡No se la sabe, no se la sabe! ¡Lo escucho! ¡No grita! No, déjenlo, por favor, chicos, déjenlo, déjenlo, por favor. ¡Alaro! Dime que me amas, dime que no entiras, si no puedo, puede amarte. ¡No se la sabe! ¡No, no, no! Si no se la sabe, y canta que citó. Ya perdiste la oportunidad. Perdiste la oportunidad. Y dile que me amas, aunque sea mentira, no puedo negarte, los celos me están matando. Y en su cara, que por mí suspira, me mata el arma, no volverá a verte. ¡Punto! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Se llevan los puntos! ¡Se llevan el punto! ¡Fantástico! ¡Ok, perfecto! Vamos, por favor, en los siguientes dos participantes en este momento se preparan porque van a formar parte de este resbala y canta. Señoras y señores, la situación todavía no está completa. Vamos a atender a algunos participantes y vamos a disfrutar también de su melodiosa voz. Está bien, mi querida Fabiola Belli. Sexto arranca la cuenta de cinco. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡D.N.E.B. ¡Ah, me regala Angelita! ¡Agelita, cuidado! ¡Es una paratosa caída! ¡Toca, toca, toca! ¡Campana! A ver, a ver. ¡Momento, momento, momento, momento! Espera, espera, espera. ¡Pobrecita! Vamos a ver la repetición cuando Angelita se sumerge con tanta elegancia. ¡Me ahogo, oígame, me ahogo! Vamos a ver cómo... ¡Me ahogo, oígame, me ahogo! ¿Qué pasó, ñaña? Las pestañas se entregaron. La peor que tocaba con jabón. Le metí mucha fuerza. Ok. Cante, mi amor, cante para que te lleve el punto. Como nadie más te quiere y no sabe lo que siento Cuando estoy lejos de ti, tú eres para mí, yo para ti. El vecino me lo ha dicho y la verdad... ¡Punto! ¡Punto de calores! Así es. Y ahora sí, espera, venga, venga, doctora, venga, Melanie, venga. Producción, atento, triple música de suspenso. A ver, para mí esto fue una estrategia de Melanie. Se enroscó el pelo e hizo como que se lanzó, pero nunca se lanzó. Pero yo creo que Melanie debe sumergirse en el agua jabonosa. ¡Sí, señor! Ella... Se me mojaron las pestañas y no veo... ¡Ah, bueno! ¡Oh, my God! A ver, cuidado con mojada de la animadora, ¿eh? ¡Así me tratan! ¡Nominación, nominación! Pero nadie se dio cuenta que yo subí, me caí para atrás. Allá, ahí nadie me... Lo siento mucho, vamos, todos regresen. Vamos con más enfrentamientos. Véngase, mi querida y estimada Fabiola Vélez. Vamos a arrancar. Me siento como en carnaval. Mírame. Muy bien, muy bien. Ahora es Estéfano que se enfrenta Jeremy. Los chicos bobbers. No le digas así. Arrancamos a la cuenta de cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... D-L-M. ...debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo a tome y sin estallar. ¡Bob Esponja! ¡Ahí va! ¡No! ...que podrías desear. Bob Esponja. Y como a veces es fácil flotar. Bob Esponja. Todos los... Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Viví en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Bob Esponja. Silencio, silencio, silencio. Chicos, a ver. A ver, según yo, es solamente él el que tiene que cantar. Claro. Silencio. No, 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 no. Si canta Karen, la sumergimos en el agua jabonosa. Ya. Silencio, por favor. Tú solo vas a cantarla. Tú solo vas a interpretarla desde el inicio. Silencio. Karen. Venga. ¿Listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No lo escucho! Sí, capitán, estamos listos. Viví en una piña debajo del mar. Bob Esponja. No se lo sabe, no se lo sabe. Venga, venga, venga. ¿Producción? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. A ver, venga, Bob Esponja. No lo escucho. Ya se lo dijeron. ¿Ah? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No lo sé. ¡Escucho! Sí, capitán. Uuuuh. Viven en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe y sin desear. Está bien, está bien. Está bien, está bien. El mejor amigo que podrías desear. Bob Esponja. Y como un pez le es fácil flotar. Bob Esponja. Sí se la sabe, sí se la sabe. A ver, a ver, venga, 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 venga. Jeremy. Jeremy, venga, 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 venga. Venga, que le quiero hacer una pregunta, venga. A ver, ¿cómo así usted se sabe la canción de Bob Esponja? Porque he tenido una buena infancia. ¿Qué estás haciendo, Bob Esponja? Vamos. Está bien, perfecto. Felicitaciones. Vamos, por favor, con los dos siguientes participantes en este momento. Me corto y yo, ¿quiénes son? Natalie y Claudia. Listo. Natalie y Claudia. ¡Épico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arrancana! Ahí está. ¡Uh! ¡Clau! ¡Toca campana! A ver, a ver, un momentito. No saben ni qué canción es. No le digan, por favor. No le digan. No le digan, por favor. Ya. Silencio. Silencio, por favor, compañeros. Vamos. Producción. Discúlpenme, pero yo pienso que rompieron las reglas a la hora de lanzarse en el tobogán. Creo que deben volver a lanzarse. Creo. Sí, tienen que volverse a lanzar, chicas. Sí. Sí. Yo estoy mojada de pies a cabeza. Es verdad, es verdad. Vamos. Tú te tiraste muy bruscamente también. A ver. Que se le hace de cabeza. Regresen, por favor, regresen. De cabeza, de cabeza. De cabeza. De cabeza, ¿verdad? Ok. Tiene que ser de cabeza. Tiene que ser de cabeza. Yo digo, es punto para los equipos, es punto para los fantásticos, es punto para los vengadores. Yo me mojo, pues. ¿Sí o no, conoces? De una. De una. Bueno. Las chicas están listas. Jocelyn está que reclama que se quiere rebalar, dice Producción. Ella va con boya, dice, para no ahogarse. Ok. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arrancan de cabeza, si no tienen que volver a regresar, ¿ah? Se metió Ángela en el camino, eso no se vale. No se puede meter nadie en el camino. A ver. Ángela se metió en el camino. Eso no se vale. Eso sí no se vale. Tenía que meter la cabeza. Eso no se vale. Otra vez. Otra vez. A ver. Ángela no debió haberse metido en el juego automáticamente, el punto se lo llevan. Los Fantásticos. Oye, ¿qué pasó? Oye, espérense un ratito. Espérense un ratito. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. A ver, un momento. Agustín, este ve en jacuzzi. Agustín cree que está en un jacuzzi. ¿Qué le pasa? Quesito. Melanie. Están cómodos. Están cómodos los chicos ahí. Yo creo que no hay que sacarlos. Sí. ¿En qué le podemos traer algo de tomar? ¿Le podemos servir algo? ¿Señor? Una cola, por favor. ¿Qué cola? Ni qué cola. Salga de ahí. No, ¿por qué la mojan de esa forma, Totó? A ver, basta, basta. Vamos, afuera, vamos. Listo. Vamos con los dos siguientes participantes. En este momento, ¿me confirma quiénes son? Son... O los van los hombres. A ver. En este momento van los hombres, chicos. Sal, Carlos José, de ahí porque te van a mojar. ¿Por qué? En este momento, dos caballeros van a concursar. Y a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arrancate. Vea eso. Agarita, Llego Agus. Paren, paren. Y fijo, la mire. Entre par de copas y montota de locas. Espera un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. A ver, a ver. ¿Puedo conocerte? A ver, aquí tienen que lanzarse con los que no se hayan lanzado. No es que usted va a... ¿Por qué va a repetir? ¿Por qué va a repetir? Sebastián, Chicho. Sebastián, Chicho, Ray, sí, está... Va a bailar. Pero está Ricardo, está... Está... No. Chicho, está Sebastián. Sebas. Está Carlitos. Aquí no, aquí no hay corona. Aquí todos, por favor. Incluyéndote, Carlitos. Y se rige. Vamos, por favor. Chicho está listo en ese momento. Y Ricardo. Ok. Ahí están los dos. Y esto comienza la cuenta de Carlos José. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. B-L-N. Yo me la acerqué y si no la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estabas lo entera, usted estaba en la casa, me dijo tranqui que nada pasaba. Ven, Ricardo, ven. No sé que... Silencio el equipo. Silencio el equipo, por favor. Silencio el equipo, por favor. Y yo me la acerqué y fijo la miré y me invito a un par de copas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que venga Chicho! ¡Que venga Chicho! No se la sabe. Venga Chicho. Ya, basta, basta, quesito. Silencio, por favor, equipo. Equipo, silencio. Equipo, silencio. No, que otra vez, te la tienes que saber. Yo me la acerqué y fijo la miré y entre par de copas una noche loca ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y yo, que no se debo olvidar del pelote soltaré. ¡Ya, basta! ¡Fucho! Fantástico, ahora sí, espérense. Ponme la música del paparazzi. El paparazzi nació en este canal, caramba. Pónganme la música del paparazzi. Amigos en casa, si ustedes piensan que algo no está bien con este juego, están totalmente en lo cierto. Y les voy a decir qué es lo que no está de acuerdo. Y es que Ana Paula Roltán ha desaparecido. Tenemos que buscarla en este momento para que juegue. Así que, Chino. Chino, ¿te acuerdas de lo mismo tiempo, Chino? Chino, sígueme. Vamos, vamos. La señora gallina acaba de pedir a Ana Paula. A ver, vamos a darle recompensa. Puede haber hasta puntos a las personas que nos digan dónde está Ana Paula. ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¿Puede estar en el baño? A ver. Ana Paula, Ana Paula. Aquí, aquí, aquí. ¿Ana Paula? No está ahí. Vamos a buscarla, a ver. Ana Paula. A ver, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Ahí está. Venga, 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 venga. ¿Qué hacías allá, Ana Paula? Venga, 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 venga. Venga. Si es que se puede saber. Venga, Anita. Hola, Ana Paula. Hola, Ana Paula. ¿Cómo estás? Oiga. ¿Dónde estabas? Estaba aquí, atrasito, atrasito. ¿Haciendo qué? Estaba atrasito, esperando que me toque mi turnito. Espérense un ratito, espérense un ratito. Charlie, póngame triple música de los pitufitos. No, pitufitos. La, 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 la. Ay, qué lindo gorrito. Deja a ver, no. No, 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 no. Escúchame. Tú no tienes corona, ñaña, te explico. La situación funciona así. Esto se pierde, esto se va. Toma, por allá. Ahí se fue. Ay, qué pena. Oiga, le quiero, le quiero sugerir algo, Fabiolita. ¿Qué tal si la acompaña allá atrás a la escalera para que usted vea que se lanza el signo en la cabeza? Está bien. Sí, le llévele, 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 llévele. Vaya. Listo. Caminando en este momento con Ana Paula porque ella se va a presentar en esta noche y va a ser una excelente interpretación de la siguiente canción. Ok. Carlos José, estamos listos. Cuidado ahí arriba, por favor. Ay, Dios mío, son unos diablos estos chicos. ¿A dónde? A ver, todavía no. Que se vayan todos. Salgan, despejen el área, por favor. Eso, eso. Despejen el área. No, no, yo te protejo. A ver, listo. Listo. Arrancamos, a la cuenta. No hay nadie. Esperen, esperen. A ver, todavía no, yo te aviso. Arrancamos a la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. De LN. Mezcuno, por ella. Por la novia más hermosa del planeta. Por la pena de mi ser. ¡Lanzantera Paula! Conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor. Y que suerte tuve. momento, momento, momento yo creo que hubo un problema yo creo que lo vamos a hacer de nuevo producción, ah pienso que hay que hacerlo de nuevo lo que pasa es que, a ver vengan a Paula, venga, por favor Charlie póngame triple música de conocimiento filosofal, una cosa así como señores resbalate y lanza, perdón y canta resbalate y canta es un juego que se debe jugar con todas las medidas de seguridad para que nuestros participantes no les pase nada malo y parte de estas medidas de seguridad es que se lancen de cabeza, entonces vamos a repetir el salto una vez más y si por favor, atrás y lo mismo Anita Paula de cabeza, de cabeza, te explico algo te explico algo ya tienes mojado el pelo ¿qué esperas de la vida? todavía no se puede secar no se puede secar nada, ñaña ya tienes mojado el pelo ya, ya, ya ok, muy bien perfecto, perfecto y ahora le queremos agradecer infinitamente a Play and Jump Play and Jump que en español es juega y salta claro que sí inflables gigantes para fiestas si usted quiere uno de sus inflables espectaculares pues simplemente al 2832 023 2832 023 o al Instagram y Facebook arroba Play and Jump arroba Play and Jump ya lo saben para que ustedes se luzcan en sus fiestas infantiles reuniones diversión lo que ustedes quieran Play and Jump aquí abajo está ahí está toda la info Play and Jump ok, perfecto ahora Fabiola está atrás Ana Paula está atrás la chica y vamos a arrancar una vez más a la cuenta de 5 4 3 2 1 BLN de cabeza de cabeza plachazo plachazo toca, toca ahora tiene la pestaña colgada cógetela la pestaña siempre digna siempre digna ven ven a ver a ver a veces llega la lluvia para las heridas a veces solo una noche ¡no! ¡ya ya! y para qué llorar para qué sufrir no se lo saben Ana Paula ven mi amor voy a gozar vivir mi vida silencio silencio por favor silencio por favor silencio no no sea así canta 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 a veces llega la lluvia para limpiar las heridas a veces sobra una cosa para limpiar tapar tapar la sequía no 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 se la saben producción ninguna de las dos se la saben ninguna de las dos se la saben mi pelo se está destiñendo quién la manda a hacer falseta ok en ese momento van los últimos dos caballeros oiga producción están empates ahorita yo tengo una pregunta ¿cuál? yo tengo una pequeña pregunta he visto del lado de las vengadoras a Yossi que está pero que no se ha sumergido para nada y Karen del lado de las fantásticas que no se ha sumergido entonces yo pregunto yo me pregunto ¿aquí hay corona para alguien? no ¿verdad? ok voy a jugar con mi contrincante felicita venga acá venga acá ¿por qué no se afloja esos cachos que no le quedan bien? aflojeselos no, no, no aflojeselos ok lindy, lindy eso muy bien he retado a alguien esta noche a competir conmigo su contrincante es ella Karen Karen venga voy a retar a Yosselin a competir conmigo nada que usted no va a decir Karen con Karen producción con Karen o con o con yo o las dos Yosselin las dos Yosselin las dos Yosselin ok las dos Yosselin Karen se salvó se va de cita Yosselin contra Yosselin ok señores por favor Charlie triple música de suspenso ¿por qué? porque le cuento algo hoy tenemos un nuevo competidor que ingresa a las pilas de BLN en la fábrica de guerreros míralo ahí ¿cuánto mide? según a ver según creo a ver veamos veamos por favor la estructura ósea del caballero yo pienso que podría estar midiendo unos unos 78 más o menos ok ¿peso? puede estar pesando unas 157 libras aproximadamente ¿desde piel? no sé no lo distingo pero con tus rayos ultravioleta ajá ahí está hoy tenemos un nuevo competidor en la fábrica de guerreros usted no se lo puede perder quiere saber de quién se trata pregunta Natalie si está soltero ¿qué qué? si está soltero si Natalie si está soltero yo lo yo quiero saber quién es yo lo conozco tú cállate que tú tienes una cita le pregunto algo ¿cómo le gustan a usted los caballeros Yossi? me gustan los hombres altos me gustan los altos y los chaparritos los flacos los gordos un cuerpazo y que sepan bailar puede ser definitivamente califica creo no califica ¿se creen? no califica vamos a ver vamos a ver en todo caso ok Yosselin contra Yossi las dos Yosselin en este momento están listas y preparadas porque vamos a ver y con esta se decide empate estaban ahora van ganando los fantásticos perdón ¿verdad? si ganan los vengadores empatan pero si ganan los fantásticos pues obviamente estos puntos son para ellos ok muy bien y si hay empate entonces le tocaría jugar a a otra pareja más a Karen porque Karen no ha jugado arrancamos a la cuenta de 5 4 3 2 1 B.L.N. De un día a otro me volví tú un mega fan y ya eres mi persona favorita cada minuto a tu lado sin niñar y no hay nadie en el mundo sin niñar ganaste más que estar contigo cada momento me haces especial tú eres mi persona favorita y aunque lo ande diciendo es buen momento de decirte que te quiero te quiero te quiero y siempre así será hablando de eso ¿a quién quieres? quiero hablar contigo de ese tema más adelante ¿qué te parece? ya ya ganamos ganaron o no producción confirme ganan los fantásticos según producción los puntos son para ellos señoras y señores 20 puntos se llevan en esta noche mi querido Carlos José perfecto 20 puntos y ahora sí me gustaría conocer un poco más acerca del nuevo participante para esta producción quiero decirles como varón ¿puedo ir a verlo? como varón ok sígalo por favor ahora sígueme ok muy bien ok vamos a ver se lo ve temible se lo ve temible a ver muestre muestre los brazos los brazos no las manos muestre a ver si tiene pepa o no tiene pepa si tiene pepa por dios a ver la otra para ver si está parejo si tiene muy bien a ver dése la vuelta dése la vuelta levántese eso agaramba perdón yo también yo también quiero lo que les puedo decir es que tiene un corte de pelo tipo cristiano ronaldo lo que sé es que una de las chicas de aquí señoras y señores se le puede acelerar el guacho o no estará nada porque es justo el tipo de hombre que le gusta yo quiero preguntarle con la mano sácame la manito ¿tiene novia? no dice ¿pretendientes? algunas dice bastantes ¿te gusta alguien en especial aquí en BLN? espérese que yo hablo yo hablo el lenguaje de las manos ok tú hablas el lenguaje de las manos tú me vas a explicar lo que me vas diciendo yo le voy interpretando ok ¿te gusta alguien de aquí de BLN? dice sí me gusta ¿cuál es la contextura de la persona que te gusta aquí en BLN? dice 90, 60 revienta y está muy buena intelectualmente ¿cómo es? intelectualmente tiene bastante en el cerebro hay veces habla de más pero igual es linda ok siguiente pregunta ¿has tenido algo con alguien aquí en BLN? no me conteste eso no me conteste eso no me conteste eso señores nos vamos en este momento a algo súper divertido que a usted le encanta vamos a refrescar un poco más esta situación y después nos venimos con la quinceañera que está buenísima también esta noche se van a enfrentar en su acostumbrado vuelo de baile pero ahora vamos a ver los tigrillos 2.0 estos chicos son locos ¿está seguro que no soy la piensa que te dice? no soy el amigo de Issa ¿está buenísimo? te lo juro ¿está seguro que no soy la piensa que te dice? sí, sí puede ser ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo puede ser? no soy la piensa no, no, no ¿cómo que no? ¿cómo que miente? perdóname perdóname ¿tú? la piensa el gordito ¿qué gordito? ¿qué gordito? el gordito pues y yo y Charlie no, el gordito ay, Estefan no, Estefan no, Estefan fija, el gordito no, el gordito albarito albarito no, el gordito que baila ay, ay, ay mi hija no, no, no tiene que decir el cuadrado el cuadrado no, no no, no chicas ¿has visto a mi entrenador? ¡ah, tu entrenador Pokémon! no, no hemos visto a nadie no, bueno vamos a buscarlo si, vamos a buscarlo no aaaah sí los andan buscando el otro chico que tienen una cicatriz así no, no el médico chico oye, yo escuché como algo sí a ver no, no pasó nada no, no pasó nada a ver igual que bueno, no esto es la información yo no sé también no si yo no que estaba se lo seguí Ah, la verdad, ¿dónde está? No, a ver, a ver, otra vez, ya te dije Jinx, está buscando tu maestro Pokémon, está arriba en la centro Pokémon Vale, vale, ¿qué está buscando? Ustedes han visto Rai, necesito ensayar, déjame al equipo Ah, Rai, Rai, Rai Uno como de este porte No, 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 ese no es Ah, no lo he visto Ah, no, 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 aquí sí, aquí sí ¿Y por qué está buscando? Ya, yo estoy buscando a Yeren, ¿me han visto a Yeren? Ah, sí El Perla Negra, tú estás buscando a Yeren Ноam, no, no, no ¿Qué pasa? ¡No, no, no! Eh, ¿vos qué está acá? Pero vos ya no estás en el programa Aquí está Ha, ahí en la tienda Nada, ahí está Ya te podes ir, ya terminó la visita ¡Pero estoy escuchando algo atrás! ¡Ayúl Celx! ¡No, no, 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 no! ¡Ehhh, esos, esos, esos son los amidos secretos! ¡Ehhh, ellos, esossmicos secretos de Nintendo! Mentira, mentira ¿Qué? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Chico! ¿Qué? ¿Le mandaron otro regalo ahí, sí? ¿Un regalo ahí? Sí ¡Sí! Espera, espera, espera ¡Venga, vea, 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 vea! ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para regalarle? ¡Ah, sí! ¡No somos! ¡No somos! ¡No, pero a mí que me... ¡Ay, ya ven! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estos chicos son tremendos Yo me he quedado sorprendida Y más aún verlos todos en el canal Porque estas ocurrencias Viven día a día aquí en el canal La verdad es que sí A estos muchachos Le prendes una cámara Y entretienen Ese es su poder Ese es... Tienen talento Ese es su bendición Ok, muy bien Ahora sí Estamos listos para pasar Al tema de las quinceañeras Que han preparado su coreografía Hoy se enfrentan dos ¿Verdad, producción? Vamos a iniciar con Sisi Que es la primera soñadora Claro que sí En esta noche Yo ya digo Desde que están aquí Están viviendo estos sueños Y son parte de BLN La competencia de aquí en adelante Y así vamos a presentar Ey, buenas noches Gracias por sus halagos Bueno, quiero desearles Un increíble fin de semana Estoy feliz porque es viernes Un beso a todos Y sobre todo a mis alumnos de canto Esta tarde estuve en Centenario Cantan hermosos Los quiero muchísimo Son preciosos Señoras y señores Yo voy a presentar a este caballero Porque sé que a Carlos Oceano Le gusta presentarlo mucho Eso es cierto, ¿verdad? Sí, porque desde que se metió tijera Solo anda con cosas pegaditas Yo lo voy a alabar, Carlos Anda guapísimo Con una camisa muy ceñida al cuerpo Que se ponga de pie, por favor Porque las ecuatorianas En ese momento lo quieren ver Estos alabos son para usted, señor Carlos Muchísimas gracias, Fabiola Hermosa, como siempre Bueno, quiero mandar un saludo primero A mis doctores Gabriel Loor Y Maricarmen Durán Quienes hicieron este hermosísimo cuerpo Muchísimas gracias Lamentablemente no todos podemos decir lo mismo No por usted, señora Fabiola Porque usted es guapísima Hay ciertas personas que por más que se metan Machete, tijera, cuchillo Quedarán lo mismo Muy buenas noches, señores Público presente Ok, antes de continuar con nuestro siguiente jurado Solo puedo decirle Siga bajando el peso nomás Y cuando vaya por la calle le van a decir gato seco Porque está completamente quedándose seco En todo caso Nuestra siguiente miembro jurado Guapa, como siempre Una mujer profesional de la danza Ella baila desde chiquita Y hoy por hoy imparte su conocimiento A todas sus alumnas Estamos hablando nada más y nada menos Que de Gianella Freire Muchísimas gracias, Carlos Por esas palabras Buenas noches a todos Estoy feliz Hoy día quiero compartir con todos ustedes Que mi mamá hoy se graduó de Magister En Gerencia Educativa Mamá te amo Todo el mundo está orgulloso de ti Y felicidades a mi hermana También que hoy pasó A tercer semestre de medicina Ok, muy bien Estás sumamente preparada Y tortuga Ya está Lo veo un poco Un poco diferente Algo le corre la cara Pero quieren verlo ustedes Póngale play a la música En este momento A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Páneos Jason ¡Gracias! 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 A ver, sí, sí Mira, el trabajo fue muy bonito Quiero felicitar primero a los dos padrinos Tortuga y Melan Tania, Tania Muy buen aporte a la chica En realidad sirvieron bastante Es verdad, ahora Lo difícil va a ser para las bailarinas clásicas Y las bailarinas de jazz Copiar el estilo de hip hop Porque esto es otro mundo Es otro estilo Son otro tipo de contracciones Pese a eso, la coreografía me gustó Porque tuvo un tiempo muy bonito Y sobre todo hubo matices O sea, siempre iba calmada Después alborotaba la coreografía Y estuvo muy bonito Mi calificación, como dijo la señorita Tatiana Fueron altas las suyas Las mías fueron bajas las primeras Y van a seguir siendo bajas Hasta que alguien me logre sacar un 10 Y me despeluque el cuerpo Hasta la vez, en este programa Nadie me ha despelucado el cuerpo Para decir ¿Y conoces? Solo cuando me ve a mí animar A usted se le despeluca el cuerpo No, 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 no No vayamos a eso A mí la única forma que se me despeluca Se me despelucaría el cuerpo Es verlo flaco a usted Cosa que no va a pasar ¿Qué está flaco? A ver Carlos Yo voy a meter mi cuchara en este momento Dígame, dígame Yo he visto a Carlos José En un proceso de adelgazamiento tremendo Y ha bajado ¿Cuántas libras, Carlos José? Ya como 30 y pico ¿A usted le parece que le falta todavía? ¿30 y pico que de años? Dígame, de los puntajes mejor Vamos a ver los puntajes Empecemos con usted, Tatiana Puntaje, Tatiana 8 8 también Yanela Freire Y el voto secreto De Carlos Draculín Señoras y señores Ahí está 16 puntos En todo caso Antes de seguir con el baile Carlos José Sí, señor Voy a hacer una petición Por supuesto En este momento me encantaría Que Jeremy llegue en este momento Tengo que hablar con él Hoy en la tarde Hoy en la tarde Estuvo en Faranduleros Sí Belén Intriago Pero quiero darles un pequeño resumen De lo que ocurrió hoy en Faranduleros Y Belén Intriago Vamos a la nota Se dice, se especula Que por ahí Hay una persona Futbolista Para ser más exacta Que está saliendo contigo O lo han visto En varias fotos contigo Vamos a ver las imágenes Por favor ¿Es él? ¿Cómo se llama el Javier? Se llama Javier Zarcopa ¿Cómo? Javier Zarcopa ¿Pasa algo con Javier? ¿Qué le dice Javier? Mira, te voy a aclarar ¿Está saliendo o no? Estamos conociendo ¿Cómo puede ser? Sí Estamos conociendo Hemos salido en grupo Nunca he salido sola con él ¿Pero qué es conociendo? A ver No somos novios Pero estamos como en ese ¿Pero ya hubo esos? Sí 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 Ñañito Te dejaron Perdón Personas Público Señoras y señores Busca el señor amor ¿Por qué buscas amor? Bueno Porque Como ya todos saben Yo como que Era bien amigo de Belén ¿Amigo o algo más? Te gustaba Dile las cosas como son Me gustaba Belén Me gustaba, sí Me ilusioné bastante Salió algo bonito De todo eso Me salí aquí en Ecuador Hice una muy buena amiga Que es ella Y bueno Al final resultó eso Yo no sabía Nada de lo que soy Vendo ahora ¿Estás dolido? Sí ¿Le duele? Realmente sí ¿Qué es lo que más le duele? Me duele que no me haya comunicado eso antes Pues, o sea Porque teníamos bastante confianza ¿Y definitivamente tú pensabas Que ibas a tener una relación con Belén? La verdad es que yo la estaba conociendo muy bien Y ya todo iba encaminado Y ahora que veo eso No sé qué decir Pero no te preocupes Porque quiero comentarte Y a todas las mujeres de Guayaquil Señoras y señores Damas de Guayaquil Prepárense Porque el día lunes comienza El reality especial Para encontrar a tu media naranja ¿Estás dispuesta a encontrar a tu media naranja De aquí en adelante? Sí, claro que sí Chicas ¿Le gustaría que sea ecuatoriana? Primero preguntémosle ¿Le gustaría que sea ecuatoriana? Bueno Si es una buena persona Es indicindo la nacionalidad O sea Puede ser venezolana Cubana Cualquier nacionalidad Bienvenido sea Ok, perfecto Primero producción Déjeme darle un pequeño tip A este muchacho A ver Póngame música de sensualidad Por favor, Charlie A ver Primero quiero que Primero quiero que te arregles Quiero que mires a la cámara Señala a la cámara A ver A la de allá, ñaño A la de allá A la de allá Y caminamos Pero como varones Vamos No, no, no Lo estás haciendo mal hermano Es así 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 Como varón Así Los varones caminamos Hay veces como escaldados Así Yoka Yoka Japán Así caminan En los guayacos Tú estás caminando así Como realmente Ok, ok Está bien El día lunes Se arranca Pero acuérdate de actuar Siempre como varón En todo caso El día lunes Se arranca el reality Mi querida Fabiola Todas las damas de Guayaquil Se tienen que comenzar Ya a inscribir Porque pueden llegar a ser La media naranja De este caballero Que está buscando amor Se aceptan chicas De reality también Bueno Ok, perfecto Gracias mi querido y estimado Jeremy El chico con el corazón roto Por ahí No Ok Ok, señoras y señores Raid Y Denise Denise Raid Denise Y la señora Dama Se llama ¿Qué? Chauri Señoras y señores Por favor Para que ustedes Se delente Con esta hermosa dama Arranca la cuenta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ella tiene un nivel arriba. No se les puede pedir que baje más bien lo que se tiene que hacer es que los otros tienen que igualarla. Por algo son los madrinos no claro. Exactamente, así es. Entonces no se les puede pedir a una bailaria un proyecto de bailarina como es ella que baje el nivel. Lo que sí te recomiendo es de que bajes el control de tu fuerza. O sea, estás bombástico tan exagerada que pasos no se entendía. Por ejemplo, me traté de concentrar en los bailarines ¿Quién hizo la coreografía primero? Todo Tú lo hiciste, felicitaciones Hermosa, me encantó los juegos, las posiciones Los juegos con los elementos que tenía utilizando la coreografía Quiero felicitar a Raí y a Denis sobre todo Porque ahora si se dan cuenta lo que es bailar todo el minuto de la canción Sin perder tiempo en que se abrazaban y en que se van para acá En que se van para el otro Entonces entienden por qué nosotros cuando les toca como grupos fantásticos y vengadores Nos afecta tanto ver esta pérdida de tiempo que hacen ustedes Cuando estamos acostumbrados a este tipo de cosas Muy buen show, muy bonito show Felicito al equipo de trabajo de Gauri Porque en realidad si esto lo hacen ahora No me quiero imaginar en los programas que siguen Será un espectáculo Ok, muchísimas gracias Carlos Excelente la opinión suya y de todos los miembros del jurado como siempre Un taje señoras y señores por favor para 8 Ok 9 Y el voto secreto de Carlitos Menéndez Muy bien, perfecto señores Así están las cosas aquí en BLN Felicidades, gran trabajo y ahora si Pero antes de nada pues quiero agradecerle a Fernando Vélez También por la caracterización de todos los personajes en este momento Fernando Vélez espectacular Por favor, Vélez Por favor, increíble Me encanta como hizo el maquillaje Espectacular Un beso para Fernando Que nos está viendo en este momento Ok, perfecto Muy bien, ahora si quiero saber Venga por favor compañera querida Bueno, vamos Muy bien Vamos a averiguarlo ¿Quién será? ¿Quién? Usted lo tiene en sus pantallas Muchos van a estar felices Muchos van a estar contentos Muchos otros se pueden incomodar Primero le voy a pedir que se vire Como varón, vírese Como varón ¿Por qué siempre dices eso Carlos José? ¿Ya? ¿Quieren saber quién es? Usted está loco por ya entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Dígame con la mano que sí Eso ¿Usted en casa está loco también por saber quién es mi querida Fabiola? No solamente él Sino todas las competidoras que estaban preguntando Si el caballero era soltero Porque por ahí algunas sé que le van a pelar el ojo Y lo vamos a conocer después de un chiviribirín Oye viejo barrigón Si te ríes, si te molestaron ¡Tum pum! Ya volvemos con más Ahora sí, dígame Que usted me tiene algo A mí no A todo el Ecuador Dígalo Yo estoy segura que todo el Ecuador quiere ver bailar a todos los competidores Porque siempre traen buenas coreografías Y ese día abiertes no es la excepción Vente pa' acá sería el tema que los chicos ya estarían propios ¿Cómo se llama? Maluma y Ricky Marti canta esa canción y se llama Vente pa' acá Nuevecito Primero aquí Y si te duele Sobate ñano A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Velele Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Va a sacarnos lo mojado Vente pa' acá 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 ¡Es espectacular, señoras y señores! A mí me asombra también la capacidad y la destreza que tienen todos para bailar, pero... ¡Por favor, Charlie! ¡Música de suspenso! ¡No! En este momento, señoras y señores, yo vengo directamente de Faranduleros y me doy cuenta de hoy, estoy ojos secos. Aquí la situación está media complicada, media tembleque, como se dice por ahí, y es que desde el día de ayer y hoy, Carlos José, si tú no te has dado cuenta, ñaño... No, yo lo escucho porque usted es la experta en Faranduleros. La situación aquí es que el señor Chicho Trusquillo, por acá, por acá, por favor, a mi derecha, ñaño, a mi derecha, de la de acá, ñaño... Y también, la señorita, la señora... Señora... Jocelyn... ¿Dónde está Jocelyn? Jocelyn Encalada López. ¡Ya está! ¡Esto está rápido, ñaña! ¿Qué está ocurriendo? Ayer en las redes sociales me escribieron, me dijeron, Fabiola, averíguate, ñaña, qué es lo que está pasando, por qué Jocelyn y Chicho no están bailando juntos. Y, ojo, otro ojo seco que es para mí, también estuvo revisando las redes sociales y se dio cuenta de que ustedes no subían fotos hace una semana. ¿Quién quiere hablar primero? Que no alcen la mano, pues no. Empecemos con las damas, que empiece Jocelyn. A ver, Jocelyn, ¿qué es lo que está pasando? No me había fijado, pero parece que andó la compañera Fabiola Vélez, que no sube fotos con Chicho, están bien. Buenas noches, Ecuador. Nosotros estamos peleados desde hace cinco días, más o menos, creo. ¿Cinco días? ¿Por qué? Más de eso. Porque tuvimos una discusión y nos faltamos el respeto y yo estoy en la casa de mi mamá. A ver, a ver, pero ¿en qué sentido? Porque faltar el respeto puede ser cosas que a lo mejor son muy fuertes. ¿Qué tipo de falta de respeto hubo? Es lo primero que te voy a preguntar. Nos levantamos la voz. Se levantaron la voz. Y esto no había pasado antes. Es la primera vez que se gritan ustedes. De la manera como lo hicimos, no. Esa es la primera vez. Sí. ¿Qué sientes Chicho en este momento? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Por qué te pones así? A ver, por favor, cámbienme la música de suspenso porque Chicho no está nada bien. Me he dado cuenta, en el camerino pude conversar contigo y simplemente me sonreíste cuando yo te pregunté qué es lo que estaba ocurriendo con Jocelyn. Y esa sonrisa fue una sonrisa muy vaga, Chicho. Una sonrisa que explicaba solamente con tu mirada que no te encontrabas bien, que no estás pasando un momento bien en tu vida y que estás muy dolido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, muy buenas noches. La verdad es que este tema es igual un poco delicado, ¿no? No es algo fácil para mí. Y bueno, si sonrío así es porque cada vez cuando tengo que afrontar algo es la primera reacción que yo tengo. Entonces, o sea, es verdad, por ahora no están las cosas bien. Es duro, ¿no? Porque nosotros ya dimos un paso más grande, o sea, no es una relación como que de noviecitos, ¿no? Mira, es muy difícil. Es muy difícil la situación que estamos pasando ahora. Pero tampoco, no quiero hablar tampoco del tema porque no quiero hablar tampoco del tema. Ya, ok. Yo quiero conversar con ustedes. Lo primero es no sé si fue tan severo el tema como para que ustedes lleguen a ese tipo de circunstancias que, como dice Jocelyn, nunca habían llegado antes. Eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes siempre... Mira, yo aprendí algo muy importante hace años atrás cuando entré a un proceso de rehabilitación. Me enseñaron algo muy famoso en tema psicológico que se llama la balanza. Uno siempre tiene que poner en la balanza todas las cosas buenas y todo lo bonito que uno tiene con una persona. Y del otro lado tiene que poner las cosas que a lo mejor no son tan buenas que digamos. Al final, cuando las cosas buenas pesan más que las negativas, uno tiene que saber tolerarse y saber respetarse mutuamente. Este compromiso que ustedes adquirieron es algo muy serio y la verdad es que siento que ustedes dos separados se hacen mucho daño. Ahora seamos sinceros, Carlos José. Yo vivo con mi pareja y realmente lo que les puedo decir es que son situaciones que ocurren cuando estás conviviendo, que es muy diferente a ser enamorados, que es muy diferente a ser novios. Cuando ya convives, ya existe un paso más adelante y pues obviamente detrás de eso vienen cosas que a veces nos asustan. Tal vez la costumbre, tal vez la cultura de cada uno de vivir es diferente, pero en todo caso, en ese momento entra la madurez de los dos, porque ya no son unas criaturitas, ya están grandes. Han tomado la decisión de convivir, de tomar este paso tan fuerte como es amarse para siempre, porque eso es lo que es una unión como ustedes la hicieron y pues obviamente tienen que resolverla de una forma ecuánime. ¿A qué me refiero con esto? Sentarse a conversar, pedirse disculpas es de grandes. Quien haya faltado el respeto o si no lo faltaron, den el buen ejemplo y díganse lo siento, porque decir esto es tan grande para ustedes. Y va a formar tan lindo el camino que se va a venir para ustedes y ojo, les digo, por experiencia propia, ocurre. Gritarse, ocurre. Pelearse, ocurre. Es algo de la vida real. Pero ahora, muchachos, me van a hacer un favor. Paso al frente, a la de... Un momentito, hágame caso. Yo sé, yo sé que está disgustada. El hecho de que usted haga lo que yo le digo no significa que se le pase el disgusto. Es que eso se trata también de conversar. Señor, por favor, al frente, a la izquierda. Muy bien, mírense, 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 mírense. Acérquense un poco. Voy a preguntar algo rapidito. Claro que sí, díganle. ¿La amas? ¿Tú lo amas? Sí. ¿Qué más lindo es amar, chicos? ¿Verdad? No hay nada más hermoso que amar. Y en el amor viene también algo adicional, que es la comprensión. Y tienen que comprenderse los dos su forma de ser. Y aceptarse también. Solamente les voy a pedir una pequeña cosita. El día 10 de septiembre que recién pasó fue el Día Internacional del Abrazo. Dice el dicho que dentro de este día, que un abrazo es más poderoso que las palabras. Así que en este momento no les pido que se reconcilien, no les pido que dejen a un lado sus diferencias. Solo les pido que se den un abrazo. Porque muchas veces un abrazo es más importante y más fuerte que las palabras. Por favor, chicos, déjense un abrazo. Tráguense el orgullo, chicos, porque el orgullo no es para el matrimonio, ¿ah? Hágalo, hágalo. El orgullo no es para el matrimonio. Te lo digo, ñaña. Hágalo. Hágame caso. Se va a sentir mejor. ¿Sí? Ok. Perfecto. Converse más tarde. El amor de pareja no es perfecto, pero es hermoso. Ok. Ahora sí. Charlie Triple, música de suspenso. ¿Cómo? Que no tengo a nadie que me abraza. Abrazame. No, 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 no. ¿Puede ir a verlo? Ve, ve, Carlos José. Ok. Señoras y señores, llega el nuevo competidor a Belén en la competencia. Y muchos están pensando y muchos están imaginándose quién sería este competidor. Es guapo. Ya lo vi. ¡Soltero! Está soltero. Venga, parcero. Y viene dispuesto a realmente romper corazones. Levántese un poquito esto si quiere. Levánteselo. Ahí está. Ok. No, así no. Está. Ok. Perfecto, cuidado. Tenga cuidado, mi querido amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Bueno, quiero decirle una cosa. Este estudio en el estudio en donde los chicos derraman sudor, lágrimas y muchas veces incluso hasta sangre. Donde se lesionan, donde se lesionan, donde aprenden a amar la camiseta que utilizan, donde aprenden no solamente a amar una camiseta, sino una marca, como lo es BLN, la fábrica de guerreros en este canal, que es canal uno. Que le puedo decir algo, mi querido compañero, es el canal que me dio la oportunidad de nacer en Televisión Nacional. Yo lo único que le puedo decir, este estudio, yo creo que usted lo conoce bastante bien. Por favor, producción, ¿de una? Está bien, ok. Yo sé que esta persona está muy contenta de estar aquí. Yo me quedo con la boca abierta realmente, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no puedo creer quién es. ¿Sabes por qué no lo puedo creer, Carlos José? ¿Por qué? Dígame. Porque aquí, señoras y señores... Puede haber pito. Es que no quiero decir, porque si no, no es que de una van a dar. Oye, ya se lo pico. Pero va a haber más de una sorprendida. Ok. Con eso lo digo. Sí, señor productor. Perfecto. En este momento, ¿podemos sacar el uniforme o todavía no? ¿Sí? Fabiolita, ahí nuestra productora Priscila Riera le va a dar el uniforme de nuestro... Ok, perdón. De nuestro futuro guerrero. A ver, a ver, solo me gustaría hacerle una pregunta. Mire el uniforme, se lo estoy enseñando. ¿Le gusta o no le gusta? Dígame sí o no. Ve, dice que sí, ¿ah? Lo besa, lo besa. Eso significa que tiene una afinidad con este color, con este uniforme. Ok. Hay que ver si tiene afinidad también con los compañeros, ¿ah? Yo creo que sí también, puede ser. Sí. No, dice que no. Charlie Triple, música de suspenso. Eso significa que alguien que viste esos colores no es de su total agrado, pues, entonces. Uno o algunos. Dos personas. Dos personas. Por Dios, por el amor de Dios, Cristo Santo, ¿quién será? Se me está rompiendo la cabeza. A ver, y una pregunta. ¿Y usted viene con alguna revancha personal o simplemente a dejar que las cosas pasen? ¡Tres! Ya que sabemos que usted es vengador, en el equipo fantástico, ¿existe alguien que le está llamando la atención? ¿Qué? ¿Sí? Con el dedito, con el dedito. ¿Le llama la atención para enfrentarse a esa persona o románticamente? Románticamente. ¡Ay, Dios mío! Está bien. Esto es así de fácil, Carlos José. Ya la gente en casa está comiéndose las uñas y ya la madre en casa ya se quedó hasta sin uñas. Agárrenle de un lado y yo lo agarro del otro, porque en este momento vamos a recibir en la fábrica de guerreros. Muchos saltarán de alegría, otros no les gustarán, es nada más y nada menos que... ¡Roberto! ¡Está de vuelta! ¡Está de vuelta la fábrica de guerreros! ¡Aquí va a haber un beso en la boca! ¿Qué pasó? Ok, perfecto. ¡Roberto! Carlos José, aquí ocurrió algo que tú no viste porque estabas del lado de ella. No, sí vi el beso. Karen. ¿Se acercó? Karen iba directamente a la boca. ¿Y qué pasó? Y él le vio la Karen. ¡Roberto! A ver, hermano. Bueno, primero de vez me sientes que estoy muy contento de tenerte aquí. Esto es tuyo. ¡Felicidades! Esto es tuyo. Sé que ese equipo es parte activa de tu vida, que lo quieres mucho. Bueno, no es una sorpresa porque yo sé que una persona que una vez es un guerrero como tú, puede volver a este programa. Pero, ¿cómo te sientes? Bueno, ante todo, muy buenas noches, Ecuador. Ecuador, quiero agradecer primero a Dios. Quiero agradecer a Dios porque, sin duda, fueron los dos meses y medio más difíciles de mi vida. No la pasé bien. Sin embargo, estoy de pie. Estoy de pie, estoy con ganas de volver. Estoy arrepentido de muchos errores que cometí. ¿Sabes? Cometí muchos. Cometí demasiados errores a mi regreso. Sin duda, el estar lejos de mi familia a mí me costó, me costó muchísimo. Llegué un momento de mi vida en el que me quedé en mis maletas y yo. Nadie más. Créenme que solo me quedé con mis maletas y me dolió porque no me lo esperaba. No esperaba volver a salir adelante. Y gracias a Dios logré volver, ponerme de pie otra vez. Hubo muchas personas que estuvieron ahí y, de verdad, solo me queda agradecer a Dios, a la producción, por darme esta oportunidad que no me lo esperaba. Hoy recibí el llamado y me dijeron, Roberto, ¿vas? Roberto, quiero decirte algo, ¿sí? Primero, primero te quiero decir que eres muy valiente porque dicen que los hombres no lloran. Más bien, yo creo que solo los hombres tienen el valor de llorar. Y en este momento quiero que veas este video que te va a responder el por qué. El por qué tú estás aquí. Producción, vamos a verlo. Queremos que regrese Roberto. Dice, hola, ¿qué tal? Quisiera, dice, dice, ¿no trae de nuevo a Roberto Córdoba? Hola, por favor, queremos ver a Roberto Córdoba en su programa. Buenas tardes. Hoy una esperanza de ver a Roberto. Por favor, lo queremos. Queremos que regrese Roberto Córdoba porque lo extrañamos. Así es. Queremos verlo en el programa. Mira, queremos que regrese Roberto. Quiero que regrese Roberto. Han hecho un hashtag. Claro que sí. Bueno. Y eso son poquísimas, poquísimas. Para todas las publicaciones en Instagram de la gente, en donde nos hacían el tag a Karim, a mí, a producción, a todos. Y pedían que regrese Roberto Córdoba. Bueno, Roberto Córdoba ya está de vuelta. Y yo creo que hay una cosa que debes hacer. Debes demostrarle a la gente que eres merecedor de ese amor y ese cariño que te tienen. Ok. Carlos José. Me queda agradecer a ese lindo público que siempre, gracias a Dios, nunca faltó un día en el que me dijeran, Roberto, te queremos. Roberto, ¿estás aquí todavía? Roberto. Y la verdad es que gracias porque sin ustedes, tal vez, esas palabras de aliento, cuando verdaderamente me sentí abajo, me ayudaron. Algo que me sorprendió, Roberto, es que cuando ingresaste, te sacaste la capucha, todos los fantásticos corrieron a abrazarte. Pero, ¿qué pasó con los vengadores? ¿Por qué los vengadores no llegan a abrazar? Bueno, una parte. Pero, ¿qué pasa con la parte de allá, chicas? No le dan la bienvenida a Roberto. Yo quiero preguntar, por favor, por el lado de acá, ¿ustedes están contentas con la llegada de Roberto de Nisto? ¿Estás contenta con la llegada de Roberto? Buenas noches, Ecuador. Yo creo que BLN nos da la oportunidad absolutamente a todos, a muchas personas de brillar, de crecer como profesionales, y pues es a lo que nos estamos dedicando. A veces nos desenfocamos y pues creemos que lo hemos hecho todo, a veces nos estancamos en una zona de confort y no avanzamos. La verdad es que si él tiene trabajo, está bien. Pero si me preguntas en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esta decisión que ha tomado producción, porque primero se está tocando un punto clave en el que hubo una relación que se quebró y fue muy fuerte. Y ha sido una relación que la gente compartió y que siguió muchísimo. Y está bien. Charly, no me pongas esa música. Gracias. Charly, no me pongas esa música. ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando sale esta canción? Porque no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. No, un segundo, un segundo, un segundo. Te pregunto, Denise, ¿tú no vas a estar conforme con la estadía de Roberto en tu equipo trabajando contigo día tras día? ¿Te has dado cuenta que del lado de acá de los competidores todos nos hicimos a un lado? Porque, por alguna razón. Y es más, si tú quisieras, pudieras preguntárselo a todos los compañeros que están... Pero te lo pregunto a ti. A ti. A título personal, Denise. Denise cerró parte de un libro. Es más, no ninguna parte. Denise cerró un libro en su historia, en su vida, y es momento de escribir otra. Y en eso no tiene nada que ver en cuestión de competencia o en cuestión de que él tenga un trabajo. Está bien, es maravilloso que alguien pueda tener un trabajo porque de esto vivimos, de esto comemos. En ese momento sí lo respeto. Eso respeto de producción, pero yo no estoy de acuerdo porque sí me siento bastante incómodo. Pero vas a tener que compartir con él siempre. Vas a hacerlo bien, como vengadora que eres. A ver, es que a él no se le ha dado en primer lugar una camiseta. A él no se le ha dicho que va a ser ni fantástico. Se la dio, mi amor. Él es vengador, se le entregó desde el inicio la camiseta. Él va a ser compañero tuyo, va a estar compitiendo contigo, va a estar siendo tu apoyo o tú siendo el apoyo de él. Y van a verse y van a tener que entrenar todos los días juntos. Producción, un momentito, un segundito, por favor. Vamos a escuchar a Roberto que quiere decir algo, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Bueno, en primer lugar, yo respeto la opinión de mis compañeros. Sin duda, cada uno merece respeto y no voy a poner en tela de juicio lo que piensan. Con respecto a amor o no amor, sinceramente, amor no hay. No hay por ningún lado. Yo no vengo a hablar mal de nadie y no vengo a hablar de ella porque no me corresponde, no lo voy a hacer. Soy un caballero y que continúe su vida, que continúe su camino. Yo no le hablo, no le escribo, no sé nada de su vida y tampoco me importa. Entonces, yo me manejo como tal, me manejo tranquilo. Seguiré mi camino. Gracias, regreso, gracias a la producción y bueno, al público, nada más. Ok, muy bien. Perfecto. Una cosita. Veo que una de las personas que no se acercaron a Roberto fue Ray. Sí, así es. Ray ya va a hablar en este momento, solo va a concluir, Denise, con lo siguiente. Bueno, yo no soy aquí... Yo no soy aquí ni juez ni parte. Producción toma las reglas de este juego y pues son ellos quienes dicen, según el público, lo que desean manejar. Pues no, está bien que el público haya tenido adeptos y tenga seguidores que lo hayan querido. Está muy bien, está perfecto. Pero en el equipo de Vengadores siente, se siente la inconformidad. Es lo único que tengo que decir. Yo no estoy hablando absolutamente nada de amor porque tampoco lo siento. Y sobre eso va a hablar Ray. Me confirma producción si en este momento al regresar del corte. Va a hablar Ray. Pero primero vamos con una excelente recomendación. Ok, perfecto. El día lunes vamos a continuar más con este tema. Queremos desearle a todos un maravilloso fin de semana. Este programa es su producción y este canal los ama. Chau, chau, chau. ¡Feliz fin de semana! Gracias por todo. Chau, Ecuador. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!